La Administración Municipal 2018-2021 de Huitziland de Cerdán construyó el fechado de la Plaza Cívica de la Escuela Primaria Cárdenz Cerdán de la segunda sección de la cabecera municipal, con el propósito de mejorar las condiciones de la infraestructura y mejorar los espacios de recreación. En entrevista, Bernabé Vázquez Peralta, integrante del Comité de Padres de Familia, agradeció a la Administración que encabeza el alcalde Delfino Bonilla Ángel por haber contribuido en la realización de la obra, pues aseguró ser un beneficio para más de un centenar de niños de la escuela primaria y la secundaria de esta sección. Vázquez Peralta dio a conocer que a través del programa La Escuela es Nuestra, implementado por el Gobierno Federal, se destinó un recurso para el mejoramiento de la infraestructura de la escuela. Para ello, se tuvo que formar un comité para hacer un plan de trabajo y destinar el recurso en las necesidades más surgidas de la institución. Sin embargo, el recurso apenas alcanzó para la construcción de las columnas, por lo que tuvo que intervenir el Ayuntamiento Municipal para poder concluir la obra del techado. Ya para el techado, pues esa necesidad que nosotros teníamos que techar, pero pues ya no era con ese apoyo de La Escuela es Nuestra, que son medio millón, sino ahora ya era con la intervención del presidente de aquí de Wuxilán, el presidente Delfino, y entonces él es el que nos otorga el apoyo. Don Bernabé agradeció a la Administración Municipal el esfuerzo que está realizando, pues a pesar de la difícil situación y de la crisis económica y de recortes presupuestales, se pueden materializar obras como la construcción del techado que garantiza un espacio digno para los alumnos. También agradeció el apoyo y la confianza de cada uno de los padres de familia, maestros y directivos, pues aseguró que con el trabajo coordinado se pudo trabajar en beneficio de toda la comunidad estudiantil. Informó para Antorcha TV, Mari Rincón.